Estamos de vuelta, ya estamos de regreso por Cacuno veinticuatro punto cinco, señores, Salofoque Radio Show, la escuela urbana, ¿eh? Tú sabes que Hergis Music este martes, ¿no? Miércoles en la madrugada, doce AM, o sea, veintiséis de enero, año dos mil diecisiete, veintiséis de enero, doce AM. Seré el estreno formal de esta canción entre Cojuyuela y Engo Flow o Zune de Vigrasti Gringo, ya por nombre simple, una colaboración muy esperada, con audiovisual, ¿no? Hergis Music siempre trayendo esas colaboraciones musicales bien llamativas, ¿no? Que el público siempre pide, que el público siempre tiene esas ansias, ¿no? Santiago, perdón, dame interrumpirte. Dale. En las manos de Hergis Music, está más del cincuenta por ciento del éxito de lo que está pasando con el género puertorriqueño hoy en día. Ponle latino, doctor. ¿Latino? Sí. Por ejemplo, esta canción, Los Llamativos, Sandy, es la participación de Cojuyuela y Engo Flow. Ambos artistas tuvieron una guerra lindical muy fuerte. Entonces, es la primera vez que ambos colaboran, ¿no? En un mismo video. Ok. Luego de esta guerra musical. Entonces, al mismo tiempo se lo mete con un clásico de lo que es el movimiento de Puerto Rico, que es con Baby Ratty Gringo, que se ha mantenido trabajando. Y la sensación a nivel mundial, Osuna. Y la sensación mundial. O sea, que esto ya garantiza el paro, señores. No, no, no. Por eso estoy diciendo, lo que está haciendo Hergis Music, es como que ellos se sientan a ver, mira, va a salir el iPhone 7, vamos a ver qué va a traer nuevo. Y es como una especie de evaluación que hacen para hacer cada colaboración. De verdad que esto lo ha sumado demasiado al movimiento internacional. No, entonces, vuelvo y reitero, esta canción, DJ Luyan, en una entrevista que nos ofreció, ¿no? Para los foques sin censura, él detalló cómo se vio esta colaboración. La canción reveló, ¿verdad?, de que ambos artistas, Cocuyeli y Nengo Flow, participaron juntos en el video. Primera vez que pasa, luego de una guerra lirical histórica, ¿verdad?, una de las más emblemáticas del género a nivel latino. Y, entonces, ahí se ve el grado de respeto que se tienen los artistas de Puerto Rico, ¿no?, en esta ocasión. Que lamentablemente pasa muy pocas veces aquí. Entienden lo que es el negocio, respetan también lo que es el sentir del público. Y, vuelvo y reitero, eso ya el día de hoy, ¿no?, cuando salga ya va a ser un palo garantizado. Así que, en exclusiva, tenemos aquí Simple, Cocuyuela, Ñengo Flow, Ozuna, Baby, Rasty Gringo, ¿eh?, en a los foques radio show, por primera vez en radio a nivel mundial, Sandy, ¿eh? Vamos a darle, vamos a darle. Nadie la pone en su lugar. A los foques radio show. Es implicada y pregada. Y eso que es lo que ella pide es normal. Tienen que le sean real. La gente la ve diferente. Pero la ve y ve inteligente. Y ya se le va un pretendiente. No. Ella mantiene todo simple. Y aunque muchos digan lo contrario, pues no le entiende. Y se sorprende cuando dicen que lo vuelve y es rutinario. Y que de eso no depende. Y aunque muchos digan lo contrario, pues no le entiende. Y se sorprende cuando dicen que lo vuelve y es rutinario. Ella lo tiene todo simple y sencillo, sin mucho brillo. No tiene que brincar de corrillo en corrillo. Está dura. Y aunque le parten tres tornillos, es de la boca que no está pendiente a mi bolsillo. De nada. Y aunque sea media complicada, sale pa' la calle con el escudo y la espada. Súper perfumada, perros de ese entiesto. Ella no cae en ese labio a viejas de trayecto. Botella, botella, una super estrella. La casa sin los carros, dos a nombre de ella. Camina firme, nadie la ha borrado la huella. De solo asomarse las atropechas, pero sigue la dicha. Como si fuera a echar la medida. Hace lo que quiera y no hay quien se lo impida. Sin pensar, muy difícil de controlar. Porque no hay nadie que la ponga hecha en su lugar. Ella mantiene todo simple. Y aunque muchos digan lo contrario, pues no le entienden. Y se sorprende cuando dicen que la muerte es rutinario. Y que de eso no depende. Simple. Aunque muchos digan lo contrario, pues no le entienden. Y se sorprende cuando dicen que la muerte es rutinario. Que de eso no depende. No, no creen amor con seriedad. Rompió las rutinas falsas. Novelas de amor no la convencen. Con nadie quiere comprometérsela, bebé, ahora es mía. Y tengo todos los secretos para hacerle esta noche. Siento pa' lo que tú no le hacías. Pa' la maldad se desfía. Máquina sola y en nadie confía. ¿Quiere fuego, bebecita, ven? Yo sé que esto solo es un juego. Por lo sexual extremo, así nunca más se vuelve a ver. Aliento y recibo el humor. Y el que lo entiende, soy yo na' más. Mantenemos todo en privado. Me dice que le gusta si el pelo le galo. No le gusta que sus amigas hablen de mí. Pero tú sabes, Mike, que solamente estoy pa' ti. Móntate o no, pa' donde tú quieras. Quiero pasar contigo una vida entera. Cualquier manera, ya tú sabes lo que quiero hacerte. Te vas a borrar y en minutos ya yo quiero ver. Contigo yo quiero estar. Olvidamos todo y la pasamos bien. Te veo y no sé disimular. Y yo sé que lo mismo te pasa también. Lo puedo ver. Contigo yo quiero estar. Olvidamos todo y la pasamos bien. Te veo y no sé disimular. Y yo sé que lo mismo te pasa también. Lo puedo ver y todo. Aunque mucho diga lo contrario. Pues no le entienden. Y se sorprenden. Cuando dicen que es un amor bella rutinario. Y que de eso no depende. Simple. Y aunque mucho diga lo contrario. Pues no le entienden. Y se sorprenden. Cuando dicen que es la muerte y el rutinario. Y que de eso no depende. Por eso es tan complicada. Y ya no creen amores. Ni en cuentitos de colores. Se queda sola. Y sola las pagas. Por eso es tan complicada. Y ya no creen amores. Ni en cuentitos de colores. Se queda sola. Y sola las pagas. Bueno, ciertamente. Estaba de decirlo, Santiago. Es un tema que se ha hecho. Que se ha hecho con una calidad impecable. Y sobre todo. Ahí pude también notar que Baby Rasta y gringo. Están autorizados. Están a corre con lo que está pasando. Los colores musicales y todo. En uno incluso a Baby Rasta. Lo confundí con Ozuna. Te lo juro. Sí, sí, sí. Te lo juro. Sí, ciertamente. Rasta, excelente. De verdad, lindísimo el tema. Muy bueno. La industria de la música a nivel latino le debe mucho a Herdys Music. Te estoy diciendo que Herdys Music tiene esto en la mano. Tiene el control en la mano. Más de 100 millones de visitas seguro, Sandy. En esta nueva colaboración. Sí, eso va a salir con un video como Santiago me dijo. Eso para todo. ¿Te fijaste, Santiago, que el tema está limpio? Totalmente. Un tema de amor. Totalmente. Usted va a ir muy lejos. Una lírica. Pero muy lejos. Sí, sí, sí. Y me gustó mucho la lírica de Jocuyuela. Se nota que está expresando lo que él escribió, sus letras, a su esposa. Está hablando cosas muy personales. Que ella, que todo está al nombre de ella, etcétera, etcétera. De verdad, me gustó muchísimo el tema. Tú sabes que en este tiempo, ¿no? Donde el trap, ¿no? Está conquistando el mundo. Herdys Music también apuesta al reggaetón, a seguir fortaleciendo el reggaetón. Así que felicidades a Herdys Music, a Coscuyela Ñengo, Flow, Ozuna, Baby Raster. Que vayas lo notando. Por esta tremenda colaboración musical simple. En breve en alofokemusic.net, disponible para descargar y alofokeplay. Dime de nuevo.